¿Qué tal mi gente? Bueno, no ha sido la mejor noche para el boxeo, no podemos hablar de una gran noche de boxeo cuando vemos la diferencia de nivel entre Saúl el Canelo Álvarez y Andi Yitirín el turco. Yo esperaba un poco más, yo esperaba corazón del turco, yo esperaba que batallara, yo esperaba que se enfrentara de verdad y que hiciera algo que valiera la pena, sabiendo aún que había una gran diferencia de nivel entre ambos, pero nada de eso fue. Yo quiero empezar diciendo que lo primero que quiero decir, quiero decirle, y recuerden suscribirse y activar la campanita, lo primero que quiero decir es que el Canelo hizo su trabajo, boxísticamente hablando en el ring, el Canelo hizo su trabajo, si tú derrotas a tu rival, eso no tiene ningún tipo de problema para mí, ni tengo que echar de toda la responsabilidad a ti. Yo creo que la primera responsabilidad por la diferencia de nivel la tiene el Consejo Mundial de Boxeo. Esto sí me parece que no puede ser así, me parece que el Consejo Mundial de Boxeo tiene una gran responsabilidad y hoy no ha sido la mejor noche de boxeo. No puede ser que Yildirim sea el retador número uno del Consejo Mundial de Boxeo. Hay que felicitar al grupo de Yildirim, al Mara, a Meta, a José Pérez, quien ha estado con nosotros aquí en el canal, aquí se suscriben, activen la campanita y verán los videos con él, porque lograron que Yildirim tuviera esta pelea con el Canelo y ganaba la bolsa de su vida. Eso hay que felicitarlo también, pero creo que es una noche pésima para el boxeo, no es la mejor noche. Creo que es una noche que duele para el boxeo, es una noche en la que yo me sentí bastante decepcionado porque había mucha diferencia de nivel. Y recuerden, yo les he dicho todos estos días y por varias semanas, que no tengo ningún problema con el Canelo peleando con alguien como Yildirim, si va a pelear con Carlos Smith, después con Bill Joe Sanders, que ya es oficial para el 8 de mayo, y después casi seguro también con Carlos Plank en septiembre, el fin de semana de las festividades de México. Pero era demasiada la diferencia de nivel, no puede ser. Y es que Canelo está en otro nivel, pero la diferencia de nivel con Yildirim era demasiada. Y Yildirim no puede ser un retador número uno del Consejo Mundial de Boxeo, del cinturón verde. Y Yildirim pudo haber ganado sin tener nivel hoy el cinturón más preciado para los boxeadores mayormente, que es el verde del Consejo Mundial de Boxeo. Yildirim no puede ser un retador número uno de ningún peso en el Consejo Mundial de Boxeo. Con todo respeto para Yildirim, evidentemente no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir, que estar ahí, cuando viene y te da, te afloja, te mata, te liquida y entonces no sabe qué hacer. Pero creo que Yildirim no merecía estar aquí y ha sido una noche para mí vergonzosa. No ha sido la mejor de las noches. Canelo tiene su responsabilidad en parte porque él podía haber puesto presión y decirle al Consejo que no tenía que ir por el obligatorio, pero parece que evidentemente lo hemos estado describiendo aquí. Había un acuerdo con la gente de Yildirim. Yildirim dejó pasar la pelea para que Canelo se enfrentara a Carlos Smith y simplemente se llevó al compromiso de pelear con él después y lo han hecho esta noche en Miami. Miami número uno en el sentido aquí, Hard Rock Stadium. Miami fue una fiesta. El espectáculo fue bueno. 15.000 personas, más que bueno, fue espectacular. 15.000 personas, una fiesta de boxeo. Es muy probable que se repita porque todos los interesados quieren que ocurra. Eso está claro, pero boxísticamente no fue decepcionante. Primero la mala suerte que se lastimara el Julio César Rey Martínez, que no peleara con Magui y Desarrollo. Y después que el rival del Canelo sea tan flojo en ese aspecto. Que el rival del Canelo no haya mostrado el nivel mínimo que se necesita para ir por un título mundial. Eso es también decepcionante. No estoy diciendo que la culpa es de vivir ni mucho menos. Aquí creo que el mayor responsable es el Consejo Mundial de Boxeo. Y hay que decírselo a Suleiman que uno piensa que esto no debería ocurrir. En el boxeo de ninguna manera, fíjense, de ninguna manera debería ocurrir. Me parece que ahí, por ahí deberían ir los tilos, por ahí deberíamos hablar, por ahí deberíamos empezar a analizar y sacar conclusiones. Y son varias las conclusiones de la noche. Mi primer título es Decepción en Miami en la noche de boxeo, a pesar de que la fiesta estaba bien preparada, a pesar de que el estadio fue una gran fiesta, a pesar de que los Dolphins dieron todas las facilidades con su estadio, a pesar de que Canelo vino a hacer su trabajo, a pesar del público que vivo presente. De Miami y de fuera de Miami había más de 15.000 personas, había entre una cosa y la otra. Pero al final lo que siento es mucha decepción porque el rival no estaba a la altura. Y no es que no esté a la altura y que Canelo te loquee. Canelo loquea a cualquiera, señoras y señores. Tengamos eso claro. Canelo loquea a cualquiera. Canelo para mí es el número uno libra por libra. Pero este rival no estuvo a la altura. Hay mucha diferencia de nivel, demasiada diferencia de nivel entre Saúl y Canelo Álvarez y Armin Yidirín para que estén en el mismo ring peleando por dos títulos mundiales. Eso es demasiado y eso no se debería permitir bajo ningún concepto. Esa es mi conclusión y ese es el dolor que tengo en esta velada boxística aquí en el Hard Rock Stadium, en el estadio de Miami Dolphins, al encontrarnos con esto. Eso es lo más doloroso de todos. No debía haber subido nunca a un ring de museo, a Yidirín, para enfrentarse a Saúl el Canelo Álvarez. Y es cierto que el Canelo es muy dominante, que es mejor que sus rivales, que les pasa por encima. Ya vimos lo que le hizo a Carlos Smith en diciembre pasado, pero Yidirín ni siquiera pudo salir para el cuarto asalto. Es decir, Yidirín no tuvo con qué enfrentarse, no tuvo con qué hacerle resistencia a Saúl el Canelo Álvarez. Y esperábamos que por lo menos fuera hacia adelante, pero Canelo no le dio ninguna oportunidad. Y simplemente Joel Díaz, el entrenador, decidió detener la pelea. Para mí fue duro, fue duro porque yo esperaba más del turco. Yo esperaba una mejor pelea, incluso saliendo noqueado el turco, pero esperaba mayor resistencia. No esperaba esta diferencia de nivel y que básicamente no hiciera nada. En tres asaltos conectó once golpes. Once golpes. Ni siquiera a cuatro por asalto. Ni siquiera a cuatro por asalto. Once golpes, señoras y señores, conectó el turco. Eso es doloroso para el boxeo y a mí me decepcionó esa noche. Bueno, seguimos la discusión. Suscríbanse, activen la campanita, denle like o like al video. Seguimos con todos ustedes aquí, desde Hard Rock Stadium, mi casa, Miami.